¿Qué tal amigos? Jorge Cortés de nuevo con un vídeo. Vamos a hacer un monedero utilizando otro de los kits con sus instrucciones increíblemente sencillas son sólo dos piezas tiene un emblema de un indio norteamericano vamos a unir como pueden ver ya viene precortado muy bonita motivos muy muy bonita solamente es cuestión de unir estos dos utilizando decidí usar nylon encerado negro y voy a usar la costura de Saddle o todo al revés así que vamos a empezar ya tengo cortado aquí mi mi pedazo de hilo el cual hacemos lo siguiente hay que pasarlo en sí mismo atravesarlo así y de esa manera no se sale bien vamos a empezar por dentro para que la estructura quede encerrada entonces tomando precaución de que sean exactamente los mismos así unidos alineados entonces voy a empezar aquí para que me quede por dentro y al regresar vamos a rematar allí mismo este va adentro así segundo vuelvo cuando ya lo tenga adelantado y de esta manera así vamos y hasta terminar todo y luego vamos a regresar pero rellenando estas partes una vez que llegamos al final nos vamos a regresar toda esta parte en sí nada más es de adorno que nos da la fuerza de retención es todo esto pero ahora sí vamos de regreso procurando que toda nuestra estructura quede bien bien ajustada entonces vamos de regreso también teniendo cuidado de no atravesar la estructura con nuestra aguja solo por un lado y ya una vez terminado aquí está todo completo bien apretado hay que cortar esto y lo sellamos ahora hay que doblarlo en sí y listo ahí lo tienen está muy bonito así es como debe haber quedado pero de esta manera nunca se va a deshacer la costura ya que es en bose ahí está gracias por ver